El programa Hogares Solares contempla la instalación de placas fotovoltaicas y baterías en las residencias de comunidades de escasos recursos económicos donde la carencia de energía eléctrica es recurrente en esos lugares. De la mano con la organización sin fines de lucro, Barrio Eléctrico, el equipo para el almacenaje de energía es simple para el usuario y podría reducir la factura de una familia a 17 centavos por kilovatio hora. Nosotros también nos aseguramos que estos equipos, estas tecnologías sean apropiadas para las familias que estamos impactando. Por eso hacemos un estudio energético muy profundo, personalizado, porque queremos realmente beneficiar a las familias que impactamos. Entonces nuestro fin, nuestro objetivo es bien distinto a esa de una compañía solar. El servicio contempla facilitar al usuario toda la información de uso en tiempo real, según nos explicó el primer residente en Isabela en obtener su sistema solar. El teléfono tiene todo el sistema, cuánto tenemos, cuánto tenemos de carga, ellos nos orientaron cómo economizar la energía. Y esto es bueno porque si a nosotros un ejemplo hay algún problema, inmediatamente, automáticamente, eso sale a luna y no nos quedamos nunca sin luz. Este es un programa que va dirigido a las personas de escasos recursos, a las personas con condiciones, personas enfermas, que tienen en su entorno familiar, personas que necesitan de tener energía eléctrica constantemente. El proyecto de comunidades solares se extenderá prontamente a los municipios de Aguadilla, Moca y Quebradillas. Para Noticias 360 les informaron a Armando Ortiz y Raúl Camilo Torres.